Hoy vamos a hacer couscous express. Con los restos del puchero o de un caldo podemos hacer unos garbanzos, un poco de verduras y si deseamos una cebolla caramelizada. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el couscous tradicional árabe, pero por eso lo llamamos couscous express. Añadimos a partes iguales un vaso de couscous y un vaso de caldo. Pasados los 10 minutos vamos a aromatizarlo con el mejor aceite de oliva que tengamos y lo vamos a mover con un tenedor. El couscous árabe o marroquí se suele hacer con ternera, pollo o gordero. De verduras se puede usar calabaza roja, calabacín, col del país... Vamos, que tienes muchas opciones para poder comer un couscous en casa. Esperamos que te haya gustado la receta. Si te ha gustado dale a like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!